Hola amigas y amigos. Hola amigas y amigos. En el vídeo de hoy tenemos un portátil Acer Aspire 5520 el cual intenta encender pero no presenta imagen y vemos que el led de encendido parpadea. Aquí también vemos el otro que tiene aquí y están parpadeando. Esto el motivo normalmente suele ser la tarjeta gráfica que se haya sobrecalentado o se haya desoldado. Entonces en el vídeo de hoy os voy a mostrar un truco provisional, ojo no es definitivo, igual puede funcionar unos meses que funcionar unas semanas o días para que el ordenador vuelva a funcionar y deberemos pues primero antes que nada apagar el ordenador, pulsamos unos segundos hasta que el ordenador se apague. Si no se apague directamente desconectamos el cargador y le quitamos la batería. vamos aquí y definitivamente el ordenador se nos apaga. Ahora tendremos que voltearlo y empezar a quitar los tornillos que vemos en esta zona y esta placa. Así que vamos a hacerlo. como vemos aquí ya quitada la placa deberemos quitar toda esta pieza y el ventilador, los cuales van atornillados por estos tornillos que tenemos aquí en los laterales y luego tendremos que soltar estos cuatro tornillos para poder acceder a lo que es la placa base y el procesador. La placa base si no me equivoco creo que se encuentra en este chip. Así que vamos a destornillar y ahora vuelvo con vosotros. Después de haber desatornillado el disipador veremos que aquí tenemos lo que es el procesador gráfico y aquí el procesador de la unidad central. Aquí tenemos el chip que creo que es de NVIDIA y nos fijaremos que todo esto está bien limpio que no haya polvo y lo limpiaremos con un pizel o con aire y lo que es el disipador también lo limpiaremos para evitar que hayan obturaciones de polvo. Limpiaremos esto y luego aquí le aplicaremos pasta térmica. Ahora vamos a proceder a intentar con un secador de pelo aplicar calor a esta zona. Aquí como veis estoy aplicando calor con un secador y lo tendremos sobre un par de minutos más o menos poniéndolo calor aquí al procesador gráfico. Después de esto vuelvo. Después de haberle aplicado calor durante unos dos minutos aproximadamente pondremos pasta térmica a lo que es el procesador y a el procesador gráfico. En este caso es muy poco. Luego le voy a poner un poquito más y luego cuando terminemos de ponerla otra vez pondremos otra vez el disipador y conectaremos el ventilador. Ponemos el disipador asegurándonos de que estos tornillos coincidan con los agujeros y aquí coincida también con el die. Debemos de ponerlo aquí intentando que esté lo más recto posible para que pueda sacar bien el aire. Y ahora pondremos el ventilador. Ya hemos atornillado el disipador y ahora comprobaremos de que no tenga polvo el ventilador y lo pondremos aquí donde estaba y primero de todo conectaremos este cablecito blanco al conector este de aquí. Esto es muy importante, no lo olvidéis. Y ya hemos atornillado el ventilador. Hemos conectado el ventilador a la placa base, no lo olvidéis. Y ahora pues o bien si queréis tapamos el ordenador o en mi caso yo os recomendaría que si tenéis una base ventiladora que tiene bajo un ventilador, lo pongáis encima de él y lo dejéis abierto ya que así fluirá mejor el aire y el ordenador pues mantendrá una temperatura mucho más baja lo cual le beneficiará. Bueno, ahora vamos a probar si funciona. Vamos allá. Ahora enchufamos el ordenador otra vez a la luz y comprobamos si arranca. Pulsamos el encendido y a ver si hemos tenido suerte con esta reparación. Y premio. Como podéis ver ya vuelve a arrancar y el ordenador continuará funcionando. Ya hemos puesto el ordenador en marcha, como vemos vuelve a funcionar. Aquí vemos que está otra vez arrancando. Al principio le costará un poco pero es normal. Quiero recordaros de que esta operación no garantiza de que funcione mucho tiempo. Igual está unos meses funcionando bien, unas semanas, años o días. Así que es algo que normalmente se suele hacer de forma pasajera si queréis cambiar de ordenador o por si no queréis ir al servicio técnico a gastaros un pastón con la reparación. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un pulgar hacia arriba, ya que eso me ayudará mucho. No olvidéis de suscribiros a mi canal, adictos a la tecnología, y compartir este vídeo con vuestras redes sociales, amigos, etc. Y os invito también a que veáis otros vídeos que tengo en mi canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Aquí está arrancando. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias.